La selección en Francia era más madura y se portaban mejor. Era gente más madura ya. Pero después empezaron a llegar gente más joven. Y la verdad que la prensa acá en Chile fue un desastre. Era puro que huir. Y después, cuando vinieron otros técnicos, que ustedes deben saberlo, se tapó todo. El chile está todo tapado. Hay cosas que se saben. Yo le pregunto a periodistas por el micrófono, ¿por qué no decir esto, esto, esto qué pasó? Sí, pero que los jefes, entonces renuncian. Si sos periodista, estudiaste para que viene un jefe y te diga lo que tenés que poner. Entonces fui a hablar con él en la noche. Y dije, ¿cómo está? Te hablaste tal. Bien. Dijo, sí, estoy bien, pero estás bien, estás seguro. Y si toca jugar, no hay problema. Le dije, cagaste, mañana sos titular. Y le dije, y te voy a poner porque sos el que tenés mejor juego aéreo. El único que nos puede dar sos vos, porque el resto son ahí con los otros. En la defensa no tengo solución. Entonces fui y lo dije en la charla. En cambio, dije el otro día jugamos. Usted está consciente que el juego aéreo es muy mal. La gente en la banca es similar a usted. No hay alguno, por estatura que sea, que nos pueda dar otra, una seguridad mayor. Y bueno, yo creo que lo único que lo puedo hacer es bravo por el jugadero, porque sale bien. Para mí es el mejor en estos momentos. Y como es el mejor, va a jugar él. Y eso lo vi en la charla. ¿Y ahí ya se imaginaba que iba a ser un gran arquero por la carrera que hay? Yo ahí lo veía en el jugadero, estaba muy bien. Bueno, ni tenía condiciones, por ahí estaba la selección. Pero por eso luego y se debutaron. Y no salió mal. ¿Y Johnny cómo lo tomó esa vez? Ah, yo no me preocupo si lo toma bien o mal. Si no le gusta, mala suerte. Si es parte del juego. Si empezás a... ¿Pero Johnny no le dijo nada? No, no le dijo. No, después estuvimos juntos en... En Everton. En Everton. Si es Johnny muy buen arquero, sí. Pero en ese momento para mí era mejor el Bravo en el jugadero.